...a Ferla Libre, que fue quien armonizó este lugar cuando arrancamos y que todavía no teníamos listos los galardones para entregarlos así que te pido si te agradecimos con un buen aplauso y pues bueno, mira, antes de entregarle el galardón a mí me gusta contar un poco de ellos y de mis experiencias con ellos en el cuadernillo que nos regaló el patrocinador Universo Nayar en el evento, vienen los códigos UF de todos por desevirlos a todos, ¿ok? y me encantaría que pudiera seguir el trabajo de Ferla como el de todos los que están ahí quiero notar que esta mujer, literalmente, ella también como homero ve hacia el futuro, ¿no? ya viene como quien, yo les llamo gurus pero ustedes ya van a que ustedes quieran entonces, ella ha sido mi brujo favorita durante muchos años ¿sabes? como escuchaste a mi esposa decir que nuestro matrimonio hubiera sido algo muy exitoso y que es el mayor éxito porque sostener el matrimonio, eso sí que es un éxito hacer que un negocio funcione, pues eso muchos mexicanos lo podemos creer pero sostener una familia por años, sustentable, eso sí que es un desafío entonces, ella ha apoyado a mi esposa y a mí muchas crisis que hemos tenido de pareja y ha sido extraordinaria en poder contar con su apoyo pero esta es una historia que te quiero contar hace cuatro años esta mujer predijo esto me dijo ¿sabes? te veo creando un proyecto a nivel nacional contando a todas las empresas de transformación vigentes y haciendo un movimiento de transformación mucho, muy grande normalmente, cuando ella me dijo eso a mí solamente me conocían mis hijas en mi casa y en mis alumnos en el centro pero, de verdad, yo, como lo creí que era una locura y un día creo que tomé ese riesgo y la realidad es que estoy muy agradecido contigo por todo lo que has dado a mi familia pero, sobre todo, gracias por siempre dar esta habilidad, incluso a esta noción aunque eso sea lo que no se ve, el servicio de estas años muchísimas gracias y yo quiero dar este cargador porque sé que eres una guardiana de integridad de transformación Gracias ¿Tienes que les interesado? ¿Tienes que les interesado? ¿Tienes que les interesado? ¿Tienes que les interesado? ¡Gracias! 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 Yo le agradezco a Roberto por la confianza a su familia que es cierta mi suegra se queja mucho de que mi marido dice que soy una bruja pero en realidad soy una bruja ¿No? pero como uno casi significa mujer sabia y esto es un día de hoy no sale serlo Hace mucho tiempo, justamente cuando yo vi a Roberto de esto debe de ir para la nada de él y quiero decirles a nuestros sueños de siempre reales el karma es hacer siempre lo mismo que hay los resultados diferentes y yo le digo a cada uno de ustedes es estar allí y es hacer algo diferente para crear todos podemos crear, creamos desde el corazón gracias por su confianza gracias a Roberto de ese que quiero que tu familia para ti es Dani es un hermano que los amo a todos ustedes gracias a todos bendiciones y sigamos creando y hoy le metemos mi hijo gracias ok, vamos a seguir adelante pero quiero pedirle a alguien que suba a la tarima que me pidió como un favor especial poder presentar al siguiente conferencista él mañana nos va a dar una conferencia pero quiero invitar al escenario a hacer el churro le damos una pausa gracias